¡Auncar! ¡Mamú! ¡Venga, muso! ¡Ambros, rusos, un barrio en Alamu! ¡Cosa, ay! ¡Cosa, ay! ¡Cosa, ay! ¡Cosa, ay! ¡Cosa, ay! ¡Auncar! ¡Cs, a принterle Corte oda! ¡Quepiece esaltra. No, vale! ¡Suscríbete al canal! 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 en el camino de la vida esto, estamos rosos estamos rosos pero esto, es muy difícil y les puse, está bien tampoco estoy muy trasero, no me dijo puse, puse 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 y todo este viernes ¿a qué de dinero? he de Pers fin aquí ¿le dinero? i jés que no hay que ir dehyocionando hay que ir de pocas hay que ir de la zona hay que ir en la zona hay que ir ¿lo lees a la gente? ¿que el otro ¿dónde? ¿no? ¿qué tiempo ¿no? ¿que es que lo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah no 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 y la 이쪽 los nos deteniamos nos deteniamos nos detenemos nos detenemos vamos a par con no 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 y si hay que hacer y lo que no es y luego me paro y lo que hay que hacer ah 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.